Hola amigos, aquí Blagial Talabla, hoy estamos de vuelta en mi canal, chicos, como de costumbre y hoy os voy a traer un vídeo distinto, un vídeo que no habéis visto normalmente en mi canal, ¿vale chicos? ¿Y a qué se debe esto? Preguntaréis. Básicamente se debe a que, bueno, me he dado cuenta de que mucha gente que me sigue en mi canal son pequeños youtubers, realmente, y mucha gente me pregunta con qué programa grabas, con qué programa editas, qué micro tienes, qué cascos tienes, qué no sé qué, qué no sé cuántos, qué cámara tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces he decidido, chicos, haceros una serie de vídeos, una serie de tutoriales que íbamos haciendo con el tiempo y son unos vídeos sobre, pues, tutoriales para YouTube, por ejemplo. Yo, bueno, con el tiempo llevo 3 años en YouTube, no sé YouTube más grande del mundo, pero he estado aprendiendo mucho durante todos estos años. Entonces, calidad de vídeo, calidad de audio, que podéis compraros mejor o peor para, depende de vuestra economía, depende de vuestra situación, depende de qué vídeos queráis hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Trucos de YouTube, edición de vídeo, edición de audio, todo eso son cosas que yo os puedo enseñar a vosotros porque yo mismo las he tenido que aprender por desgracia o por, bueno, desgracia o porque sí, para mi canal. Entonces, aunque, por ejemplo, estéis viendo ahora mismo que la calidad de vídeo que tengo es la peor que os podéis tirar a la cara, más que la de vídeo, la de luz, porque la luz que tengo en mi casa y los focos son terriblemente asquerosos, pues los que tenemos este problema tenemos que tener, que de esto va a tratar este tutorial, tenemos que tener una gran calidad de audio, chicos, porque es verdad y además es así, te aburres antes de un vídeo que se escucha mal, que tiene una calidad de audio muy pésima, te aburres antes de él que un vídeo que realmente tiene una calidad de audio decente. Cuando mejor es la calidad de audio, mejor es el vídeo, ¿vale, chicos? Entonces, este tutorial de hoy va a tratar sobre la calidad de audio y sobre los distintos tipos de micro que podéis compraros, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estáis escuchando mi micro bueno, que es mi micro de base de estudio, que lo tengo aquí debajo y nos está viendo en la cámara en el foco. Pero también vais a escuchar mi voz a través de la cámara que tengo aquí puesta, que es una cámara, es el móvil, ¿vale? Lo que pasa es que mi móvil, graciosamente, tiene mejor calidad de audio y de vídeo que todas las cámaras que tengo en casa por ahí, así que no os fíen mucho, lo mejor que la cámara digital que tengo, de hecho. Y bueno, también me escucharéis, vamos a hacer bastantes pruebas con el micrófono que utilizaba antes, que es este, el de los cascos. Y también me vais a escuchar con el micrófono de la webcam, ¿vale, chicos? Entonces, hoy vamos a ver una comparativa de los distintos tipos de micros que podéis utilizar para vuestros vídeos y nada, vamos a ver un poquito eso. Así que, si os parece bien, nos metemos dentro de los programas de edición de audio y todo el tema y nos vamos a ver cositas. Y bueno, chicos, ya estamos aquí, estamos en Adobe Premiere Pro CC, ¿vale, chicos? Que este es el programa que yo utilizo para editar vídeo, ¿vale? Que al final he pensado que, bueno, será lo mejor ver este programa que si me pongo ya a sacar otro tipo de programas, ¿vale? De todas formas, ya digo, seguramente tendremos un tutorial también de Adobe Premiere y, bueno, edición de vídeo y tal. Pero vamos a lo que nos concierne hoy. Hoy nos concierne la edición, la edición no, sino las típicas calidades de audio. Entonces, aquí, si fijáis, este es el vídeo, perdón, este es el vídeo que estoy editando ahora mismo que habéis visto hace nada, medio segundo, ¿vale? Y esto es lo que habéis escuchado con el micro de base, que es el que os estoy hablando ahora mismo, ¿vale? Y esto de aquí es lo que habéis escuchado con el micro de base y, además, con el audio un poquito editado para quitar un poquito de imperfecciones. Vamos a escucharlo un segundín. ...rosos, pues los que tenemos este problema tenemos que tener, que de esto va a tratar este tutorial, tenemos que tener una gran calidad de audio. Como veis, la verdad es que la calidad de audio con este micrófono es muy buena. Ahora lo estáis escuchando y a lo mejor escucháis una cascarrilla de fondo, pero es porque no lo he editado el audio, ¿vale? Este audio va a ser puro, tal cual sale del micrófono. Pero aún así tiene una calidad de audio muy buena. El único problema que le veo yo a este micrófono, ¿vale, chicos? Bueno, ahora os pondré por aquí una imagen del micrófono que es y os pondré el título por ahí, ¿vale? Pero el único problema que yo le veo a este micrófono es que no tiene casi sensibilidad tampoco. Si yo me voy un poquito lejos de lo que se da el micrófono, se me escucha muy bien. Se escucha muy flojito y tienes que meterte en un programa de edición para subir el audio sin que pierda calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos programas, los micrófonos de base como este, los micrófonos de estudio, tienen una calidad de audio tremenda. ¿Pero qué pasa? Que cuestan muy caros, son micrófonos muy, muy, muy caros. En concreto este no es de los más caros, pero los micrófonos de base te pueden ir de entre 80, un micrófono decente, a 200, 300 euros tranquilamente. Entonces, bueno, es la mejor, sí, evidentemente, esta es la mejor opción si quieres hacer vídeos con muy buena calidad de audio, pero no te permite, o sea, no es algo que esté al bolsillo de todo el mundo, ¿no? No todo el mundo puede comprarse este micro. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo un Samsung Galaxy Note 2, que es un móvil bueno, con el que estáis viendo el vídeo, este vídeo de aquí es del Samsung Galaxy Note. Tiene muy buena calidad de vídeo, aunque, como veis y como he dicho, se ve fatal porque no tengo casi luz en casa. Vamos a escucharme con el móvil. La cámara que tengo aquí puesta, que es una cámara, es el móvil, ¿vale? Lo que pasa es que mi móvil, graciosamente, tiene mejor calidad de audio y de vídeo. Fijaros, comparemos. Tenemos que tener una gran calidad de audio, chicos, porque es verdad, y además es así. Graciasamente, tiene mejor... Fijaros que los teléfonos móviles, en realidad, el teléfono móvil, aunque nosotros lo utilicemos, tenemos para todo, ¿vale? Hoy en día, para todo menos para llamar, tienen que tener un web micrófono, porque en un móvil, ¿cuál es su función? Llamar. Bueno, al menos antes lo era. Entonces, los micrófonos del teléfono móvil están muy bien para grabar audio, la verdad. Tienen muy buena calidad de audio, como estáis viendo, pero aún así, se escucha un sonido de eco, un sonido de fondo, porque está muy lejos, tal y cual. Entonces, no llega a ser la mejor calidad de vídeo, ¿vale? De audio, perdón. Es una buena calidad, y de hecho, si tienes el móvil cerca de tu boca, se va a escuchar bastante bien. A lo mejor escucháis un... O... Pero bueno, se escucha bastante bien. Y si tenéis un buen móvil, pues cuando mejor sea el móvil, evidentemente, mejor será la calidad de audio de ese móvil. Entonces, es una opción bastante buena, sinceramente. Si tenéis un móvil de gama alta, gama media alta, podéis grabar con vuestro móvil. Es muy buena calidad. Y ahora, lo que voy a hacer es, voy a poneros tres archivos, ¿vale? Que tengo de audio que he preparado para la ocasión. Primero, vamos a empezar con el micro... El USB del micrófono, ¿vale? O sea, micrófono de USB, perdón. He dicho el USB de micrófono, ¿sabes? Y estos audios, ¿vale? Son con una calidad... Son tal cual, sin haber tocado absolutamente nada, ¿vale? No he tocado nada. No he pasado por ningún programa de edición de audio ni nada. Entonces, tengo este que es el micro mío. Que es el mismo audio que estáis escuchando ahora mismo. Eh... Es el que vais a escuchar ahora, fijaros. Escuchad. Hola, amigos. Aquí Blajeartal Hablao. Estamos aquí de vuelta en Minecraft. Como de costumbre, hoy os traigo un nuevo tutorial. Fijaros que se escucha como una chascarrilla de fondo. Y si no, lo veis atrás. Se escucha un sonido de fondo. Que es el micro de base, ¿vale? Pero porque estaba lejos. Y ahora me acerco un poquito más. Hola, amigos. Aquí Blajeartal Hablao. Estamos de vuelta en Minecraft. Como de costumbre, hoy os traigo un nuevo tutorial. Fijaos que al estar cerca, esa chascarrilla de fondo, ese sonido electrostático, disminuye un montonazo, ¿vale? Entonces, este es un micro, ya os digo. Que no es asequible para todo el mundo, pero está muy bien, realmente. Quiero decir, la calidad es inmejorable, realmente. Si lo pasas por un programa de edición, pues ya alucinas. ¿Vale? Vamos a escuchar otro audio, ¿vale? Vamos a escuchar el audio que tenía yo en mis cascos antiguos. En mis cascos, en mis auriculares. Que, bueno, en fin, tenéis fotos por ahí y todo el tema. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Hola amigos, aquí Blajeartal Habla. Hoy estamos de vuelta en Minecraft. Como de costumbre, yo ya os traigo este nuevo tutorial. Vale, como escucháis, se escucha mucho el sonido electrostático. El sonido de cuando hablo la palabra P o la palabra T. Esas palabras, esos golpes de voz, esos golpes de aire, se escuchan un montón, si os dais cuenta. Y se escucha que no se acaba de escuchar fino. De todas formas, ahora me la acerco un poquito más y se escucha un poquito mejor. Aún así, no es una calidad de audio como la que tiene otros micrófonos. Hola amigos, aquí Blajeartal Habla. Hoy estamos de vuelta en Minecraft. Como de costumbre, yo ya os traigo este nuevo tutorial. Fijaros que al acercarme al micro un poquito más, acercármelo un poquito más a la boca, se escucha distinto, se escucha mejor. Y es un micro realmente que está alrededor de unos 40-50 euros. Un casco como los que tengo yo, unos buenos cascos. Está, pues, se ordena 30, 40, 50 euros y se escucha bastante bien. El problema es que no son cascos pensados para hacer conversaciones muy largas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que de vez en cuando el audio baja un poquito y todo el tema. No es un nivel constante. Aparte, lo que os he dicho, el... Se escucha mucho, mucho y muy fuerte. Entonces, ahora nos queda por ver uno, ¿vale? Nos queda uno por ver y es el audio de mi webcam. Esto, chicos, taparos los oídos si podéis porque vais a alucinar, ¿vale? Estos son micrófonos, lo que sería el micrófono de estos de base antiguo... Bueno, antiguos no. Estos que había antes que estaban en una base aquí apoyados en el escritorio y los ponía... Y, bueno, en fin, eran fijos, ¿vale? Pues sería algo así. Pero este es el micrófono de la webcam. Ojo. Taparos los oídos. Fijaros en la cantidad de sonido residual que hay por ahí, que no se me entiende casi ni la voz. Y probablemente, aunque este audio lo pusiera en el programa de edición de audio para que se escuchara mejor, para quitar todo ese sonido ambiente que sobra y todo el tema, no acabaría de escucharse bien, ¿vale? Eso ha sido desde lejos. Ahora voy a acercarme al micrófono, pero es que vais a alucinar cuando me acerque. Y no pongo más porque se escucha fatal, ¿vale? Entonces, ¿este micrófono realmente le sirve a alguien? Yo diría que no. Y, de hecho, mi webcam es buena. Pero es que las webcams no están hechas para mí, no están hechas para hacer vídeos para YouTube, sinceramente. Las webcams, me refiero a su micrófono. Pero es que es una calidad de audio muy mala. Entonces, ¿qué consejos os daría yo para si estáis empezando en YouTube? Si queréis gastaros la pasta ahí, sacar la pasta, os recomendaría cualquier micrófono de estudio, ¿vale? Cualquiera. Cualquiera que sea superior a unos 60 o 80 euros, ¿vale? Y, bueno, en fin, el dinero que os brotéis mismos os queráis gastar. Habéis visto la calidad de audio que tiene, es muy buena. Y, de hecho, os recomendaría micrófonos que sean tipo USB, porque la verdad es que funcionan mejor que los de tipo Jack. Funcionan muchísimo mejor. Si quieres empezar en YouTube y crees que no tienes el suficiente dinero para comprarte un micro de este tipo, porque, claro, no es solo el micro, sino que además es el filtro antipop, es el brazo de sujeción. Te puedes sacar gastando unos 200 euros tranquilamente, ¿vale? Te puedes comprar un micrófono con auricular, como el que tengo yo, que se escucha bastante bien, se escucha sinceramente, francamente bien. Pero, claro, tened en cuenta que no vais a sacar esa calidad tan pulcra, tan nítida de audio que puedes sacar con un micrófono de estudio. Y, si no quieres comprarte ni uno ni otro y tienes un buen móvil, ¿vale? Eso sería mi tercera opción. Y no quieres gastarte dinero, te aconsejo que gastes el teléfono como tu grabador de audio, ¿vale? Que lo acerques lo máximo que puedas a ti y que grabes con eso. Y después le pasas un programa de edición, que será el siguiente tutorial, que veremos. Le pasas un programa de edición de audio y quitarás muchísimo sonido residual y mucha cascarrilla. Entonces, chicos, espero que os haya gustado el tutorial. Ahora voy a poner por aquí, pues, cositas. Voy a editar este vídeo de aquí, voy a hacer mis cositas, mi magia. Y, bueno, en fin, eso. Espero que os haya gustado el tutorial. Espero que os sirva para tomar una decisión en función a lo que os queráis comprar o lo que no os queráis comprar. Si os podéis gastar el dinero o no os podéis gastar el dinero. Y tened en cuenta las expectativas que tenéis vosotros en YouTube. Podéis intentar prosperar mucho en YouTube o simplemente lo tenéis como afición. Si lo tenéis como afición, no os compréis un micro de estudio, por favor. No os merece la pena, realmente, porque es una afición. Y si queréis realmente prosperar en YouTube, hostia, puta, qué cara. Y si queréis prosperar, eso mejor. En YouTube y, pues, en fin, ir a mejor y tal. Y os gusta todo el tema este de edición de audio y de micro, os recomiendo fuertemente y encarecidamente que os compréis un micro de estudio. Pero ya digo, chicos, lo que os he dicho antes, cada uno tiene su bolsillo, cada uno sabe lo que tiene en casa y todo el tema. Vamos a finalizar aquí el vídeo. Os invito a que en los comentarios me dejéis vuestras opiniones, vuestras preguntas. Oye, Blajea, ¿me puedo comprar este micro para hacer vídeos? Oye, ¿y estos cascos qué tal? ¿Y esto tal? ¿Y esto cuál? Oye, Blajea, quiero que hagas un tutorial de esto. Os invito a todos a que hagáis esto, chicos, a que me preguntéis y a que me aprovechéis de mí. Aprovechad de mi experiencia porque tengo mucha experiencia en todo este tema y, de hecho, cada vez voy adquiriendo más experiencia. Así que nada, chicos, un saludo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nada, nos veremos dentro de poco en el siguiente tutorial que haga. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.